Pina Records, el remix Se te ve la maldad, aunque no lo digas Quieres privacidad, pasate al mes como ellos Chiquisita ven, déjate llevarte la ricosal y moco y tivo Yo te quiero ver a la natural, pidiendo a gritos Las nenas son de papi, somos las que mandan Tenemos la manera de hacer que todos caigan Zoom, zoom, zoom encima si yo te mate Movimiento de cadera y tú vas a hacer un TVT Te voy pa' encima, lo que tú ves tienes que bajar Lo dice la ley de gravedad Te voy pa' encima, cuánto va a durar ni se sabe Tengo mucho que ando con tu callave Veo y se noten confianza, valentía, crecía No queda a qué pasa, vení, la debrita es mi hombría Vela porque te lo disfruto y llegas donde quería Noche de besos y fresquería y mucha travesía Anda todo duro, duro, echamos más de uno Seguido allí en apuro, yo siempre me aseguro Que tú te pongas rindosa cuando estemos en lo oscuro Ten referencia al secundario, bien juzgada, yo te lo juro Que siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Zoom, 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 ya sé que suena Se trepa encima a mí, ya sé que saca candela Pura adrenalina es lo que corre por sus venas Andadura es una bella cara a lo que tiene ella El ritmo le envuelve y se pone pa' mí Me toca cojita, cojita pa' mí Y no tiene novio que la cele Puede que esta noche me leyente Echa el zoom, zoom y mueve el boom, boom Como KTM en una goma, boom, boom Mueve el sueño atrás que no hace falta zoom Se quita la ropa como gringa en Cancún Papi, lima y remia con un zoom Labémonos pa' la neguano y no está y pum La nota ya va, baby, por Saturn El destino es Plutón con escala en Spoon Pa' esta cintura, pum, 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 pum Oye, a capela sin autobooms Si sale el lobo es porque full moon Y zoom, zoom, zoom Como dice el coro Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Malicia sea, tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática apriete el zoom Apaga como una golpeta que yo sé que te pongo inquieta Pero pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase Tomo una aleta, subo la pista y tengo una meta Y es comértela con mi completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance hasta que te canse Ey, baby, ¿qué tú te acueres pa' hacer? Suena Lendenbo pa' que me des clase Con el ram, pam, 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 pam Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabe que me vuelvo loco cuando ese booty te chasco y polpa Con el noviecito tuyo con limón lo toco Porrea Porque lo sabe que esto no se termina Si te pegas mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena pa' bien en cada cocina Porque tengo más razón que tu abuelita en la cocina Y siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa' el piso sin pena Pa' darle pa' el piso sin pena Y zoom, 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 zoom Ocho de la sismo Y siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa' el piso sin pena Y zoom, 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 zoom Y dale, mami, pégate a la pared Ponte de espalda, baby, otra vez Vente en reversa, ¿cómo ves? Aquí es lo oscuro, mami, nada se ve Eso de espalda se siente bien Se toca, toca, choca, dale, ven, ven, ven Con eso ahí atrás me quedo de rehén Y si me quedo te como otra vez Y con el zoom, zoom, maquina Y con el zoom, zoom, maquina Zoom, 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 zoom Y siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa' el piso sin pena Y zoom, 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 zoom Báilalo